Amigos de Spoiler Time, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí por Instagram Live. El día de hoy tengo una invitada increíble, muy divertida, que a mí me fascinó en su nuevo show que tiene en Amazon Prime Video, junto a Sebastián Zurita, junto a Lucia Gómez Robledo, Fabrizio Santini y otros grandes actores que es como Sobreo y Soltero. Así que ya está por aquí mi queridísima Tato Alexander, vamos a conectarla para poder platicar con ella. Déjenme le envío. Hola Tato, ¿cómo estás? Hola, ¿bien y tú? Bien aquí, con calor y frío a la vez y no sé qué ponerme y qué quitarme, porque estos climas están loquísimos. Ya sé, pero pues bueno, ¿qué se le hace? ¿Tú cómo estás Tato? Bien, bien, aquí, ya sabes, enclaustrada. Sí, ay qué feo, ya casi seis meses en el enclaustro, no, cuatro meses casi ya en cerraditos. Oye, un buen ratote, pero hay manera de pasarla bien, ¿no? Viendo cómo Sobreo y Soltero es una manera de pasarla muy bien. Oye, antes de llegar a esta parte de cómo Sobreo y Soltero, me gustaría platicar un poco sobre cómo llegas al mundo de la actuación. Tú empiezas en teatro, haces un gran papel en una obra en Nueva York y es ahí donde te vas a conocer un poco de manera internacional. ¿Cómo llega todo esto a tu vida? ¿Cómo es esta línea de experiencias y situaciones? Bueno, empecé haciendo teatro en Guadalajara y me fui a estudiar a Nueva York, actuación, ya a mis 20 años. Tampoco ya estaba tan chiquita. Este, y terminando de estudiar me vine para acá, a la Ciudad de México y empecé aquí a producir mis, bueno, tratar, no producir porque no soy productora, pero tratar de levantar mis propios proyectos porque no conocía a nadie, ¿no? Entonces cuando empecé a ver que el mundo de los castings y todo eso estaba muy difícil y que iba a estar mucho tiempo sin trabajar, ya llevaba tres meses aquí y pues obviamente no vas a encontrar casi nada a menos que tengas un golpe de suerte. Este, fue cuando decidí empezar a hacer mis propias cosas, entonces traduje un par de obras que me gustaban mucho de allá. Una de ellas muy ilusamente pensando que nadie la conocía, pero pues es Oleana de David Mamet, que es de las obras más emblemáticas de toda la historia de la dramaturgia internacional. Pero, pues sí, y a partir de esa obra, que no la pude hacer, pero la traduje y tenía un blog en donde hablaba de David Mamet y me buscó Bruno Vichir porque quería, porque él quería montar esa obra, justo. ¡Guau! Y no la pudimos montar porque estábamos siendo montada. En ese momento era el 2010 y le estaba montando Enrique Singer con Irene Azuela y Juan Manuel Bernal. Hicimos la otra traducción que había hecho y a Oleana la hicimos hasta el 2017. Entonces, pues así fue el teatro. O sea, se tardaron siete años entre cuando tuvieron como esta idea de hacerla y hacerla. O sea, fue una gran brecha, ¿no? De tiempo. Una gran brecha. Pues es que así es el teatro. O sea, lo que a mí se me ocurre hacer ahorita seguramente no voy a estar haciendo en diez años, ¿no? O mañana, ¿no? ¿Quién sabe? Así es. Es rarísimo. Exacto. Sí, eso sí. Eso te lo entiendo súper, súper bien. Oye, ¿y cómo es? Bueno, si tú estás en teatro, a veces a mí me complica o se me complica un poco entender el cómo existen estas categorías entre actores de tele, actores de teatro. Últimamente ya se mezclan mucho, pero hay cierta pureza, creo yo, en hacer teatro, ¿no? Porque es mucho más complicado, creo, que hacer tele, ¿no? No sé, tú me puedes desmentir un poco en esto. Pero, ¿cómo es que de teatro llegas a hacer cine y luego a hacer televisión? ¿Cómo haces este salto? Es un salto muy difícil de hacer. Afortunadamente, ahorita hay muchos directores de casting que ya llevan como un par de años buscando actores de teatro para hacer proyectos de tele. Pero para mí fue un salto muy, 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 muy difícil de hacer. Muy difícil. No sé por qué cuesta tanto trabajo. O sea, porque la gente... ¿Y cómo logras hacerlo tanto? Pues así, o sea, haciendo castings e insistiéndole mucho a los directores de casting, reportándome, que le llaman, ¿no? O sea, es así. Y pues sí, pues así de pronto un episodio por aquí, un episodio por allá. Y ahorita pues Marcos Bucay, en este proyecto de Cómo va a sobrevivir solteros, el showrunner, él, pues confió en caras desconocidas, ¿no? Porque, porque, pues es raro. Porque ahorita la mayoría de la gente que hace tele, aunque sean series y proyectos de distinta naturaleza o cine, la mayoría vienen de las telenovelas. Entonces, es un salto difícil de hacer para un actor de teatro. Pero pues ahí vamos. Pero ya no eres... ¿Hm? Dime, 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 dime. Ah, no, no. Pero hay varios proyectos así. Ahorita está, por ejemplo, la búsqueda de Netflix, donde hay puros actores de teatro. Entonces, este, se están abriendo esas puertas. Pero hay que estar muy, muy ahí, ¿no? Y enfocarte muchísimo. Porque luego, como actor de teatro, pues te hartas de hacer castings y prefieres irte a hacer teatro. No es que no puedas hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero, pero, pues tienes que poner una atención muy, muy importante en el cine y en la tele si quieres llegar, si quieres dar ese salto, pues. Oye, y, bueno, ahorita que me comentas todo esto, en algún momento, cuando estabas como queriendo hacer este salto a la tele y al cine, ¿te llegaste como a fastidiar, como a decir, ya estoy cansada, ya no quiero seguir, ya me voy a dedicar solo al teatro? O, ¿dijiste, ya ni al teatro, me dedico a otra cosa? No, claro. O sea, después que de entrada siento que muchos actores de teatro hacemos teatro porque hay muchos mejores personajes en teatro. O sea, en especial para las mujeres. Y hay menos estereotipos. O sea, por ejemplo, este personaje de Oliana que dice, es una chava, o sea, yo no podría ser ese personaje en la tele o en el cine. Es una chava de clase baja de 22 años. O sea, aquí diría, no, está muy buena para ser de clase baja, ¿no? O ese tipo de cosas. O ya, ya está muy grande para ser una chava de universidad. O sea, entonces, en teatro realmente existen muchos mejores personajes para cualquier actor y para mujeres en especial porque en el cine y la tele flaquean también un poco de personajes para mujeres. Entonces, bueno, hay algunos muy chidos como ahorita el proyecto en el que acabo de estar, pero es un garbanzo a la libra, siento, ¿no? Entonces, por eso sí de pronto, pues, por eso la elección de muchos actores de estar haciendo teatro. Oye, y ahorita me comentas algo que justamente hay, a lo mejor, mejores papeles, que eso no debería suceder, creo yo, en el teatro para las mujeres que en el cine o en la televisión. A tu punto de vista, entonces, ¿crees que es mucho más sencillo para los hombres hacer este salto que para ustedes, por la misma cuestión que hay de reparto de personajes y de la creación de personajes? Es que de entrada llevamos una tradición de milenios en los que hay más personajes para hombres, ¿no? Las historias las cuentan los hombres. Y apenas ahorita se están empezando a hacer más cosas con personajes para mujeres, pero es una tradición menor. Entonces, pues, obviamente también en la televisión va a haber más personajes masculinos. O sea, si piensas en todas las películas mexicanas, las más chidas, pues, todos, la mayoría son personajes protagónicos hombres, ¿no? Este, entonces, pues, sí, y hay más, hay más personas, o sea, por ejemplo, en la serie de Narcos, de pronto estaban muchísimos actores ahí, y tres mujeres, ¿no? Y es normal, porque las son historias, son historias de hombres, o sea, no vas a decir, metan a las mujeres a fuerzas, porque son historias, pero, pues, es el tipo de historias que estamos acostumbrados a contar. O sea, todo eso está, lo estamos cambiando, espero, las nuevas generaciones. Así es, justo esto me parece un punto muy fuerte que estamos empezando a cambiarlo. Y a mí algo que me gusta mucho de esta serie de cómo sobrevivir soltero es que tiene un cierto aire de cambio en toda la estructura, y en especial con tu personaje y el de Lucía. Que, bueno, no sé, hablando un poco más de Lucía, sin hacer spoilers para luego irme contigo, Lucía es como esta mujer que está como súper traumada con el matrimonio, y, bueno, al final pasa algo por ahí. Y contigo sucede exactamente como lo mismo, ¿no? Como que te quieren de pronto encasillar en esta cuestión de eres mujer, te tienes que enamorar, o eres mujer y tienes que hacer esto, o eres mujer y no puedes vivir tu vida como plenamente sexual, como la vive tu personaje, que me parece una maravilla. Y me gustaría un poco que me comentaras cómo es que haces toda la creación de este personaje, y cómo llega este personaje a ti. Justamente me dices que el showrunner de la serie te contacta, pero ¿cómo es que llega a contactarte a través de qué fuentes te llega a contactar él? Bueno, él no sé, no sé mucho cómo me conoció, pero es una persona que siempre está buscando, como te digo, caras nuevas, y eso es muy padre de él, y es una persona que hace muy buena comedia, entonces, pues creo que sus proyectos son afortunados, si no es en pie, este, y me buscó por medio de la castinera, o sea, fui a hacer casting con Alejandro Reza, que también es de estos directores de casting que están llamando también, de pronto, muchas caras nuevas. Y la creación del personaje vino, pues, a partir de primero entender lo importante que era la representación de una persona así, de una mujer así, lo padre de la serie en la que cuestiona todo, o sea, no te está vendiendo ningún estilo de vida como el correcto, todos, todos sufren las consecuencias de sus decisiones, aunque sean decisiones opuestas, ¿no? Así es. Entonces, eso me interesó mucho, porque es una persona real, porque últimamente no te vas a liberar de pasar dificultades y de cuestionar tus decisiones, hayas decidido estar soltero o hayas decidido estar en pareja, ¿no? Entonces, y es lo que le pasa a todos los personajes, al personaje de Lucía y Daniel, parece que tienen una relación perfecta y, pues, se la cuestionan desde el momento en el que les pasa a Sebastián y a Lucía lo que les pasa, ¿no? Y eso los lleva a muchas cosas, ¿no? El empezarse a la cuestionar. Y mi personaje, pues, también, o sea, parece que está muy tranquila con la decisión que ha tomado de ser soltera y de vivir su vida, su sexualidad, su libertad financiera, sus amigos, pero, pues, la naturaleza humana, de pronto, pues, te inclinas por unas personas que no deberías y te vas a meter en problemas ahí. Entonces, está muy padre lo que le pasa, todo lo que le pasa allá. Oye, ¿y te diviertes? Bueno, a mí en lo personal, el personaje de Fabiana, junto con el que hace este Fabricio de Fish, son de mis favoritos. Y hay una escena de tu personaje que me vuelve loco, que no quiero spolear mucho, pero es cuando está en esta cosa de tres. ¿Qué tanto te divertiste en esta escena donde sales disfrazada? O sea, ¿qué tanto lo disfrutaste? ¿Fue como complicado también entrar a hacer este tipo de escenas y contar como esta historia de otro tipo de amor que no es muy común hoy en día? Sí, fíjate. Podría parecer que un actor como que está preparado para contar todo tipo de cosas, en especial si has trabajado mucho, o sea, como yo, que he contado mucho tipo de historias y he vivido muchas ficciones. Y curiosamente, cuando al principio empecé a trabajar esas escenas del trío, se me hizo difícil entender todo lo que esta chada decía sobre, sobre lo que Fabiana decía sobre el trío. Y finalmente, cuando lo entendí, me encantó, ¿no? Me encantó la historia que vive ella en esta situación rarísima. Entonces, fueron escenas muy, muy padres de explorar, la verdad. A mí me encantó esa parte de, bueno, de justamente cómo ella empieza a procesar esto en su mente, de que Fabiana es como de, sí, quiero intentarlo, y luego se va dando cuenta de que poco a poco no es lo que ella pensaba que era y se da cuenta de que puede ser algo mucho más serio, pero al final tiene su toque de comedia, ¿no? Para darle ahí un final a ese trío, que me parece maravilloso el toque de comedia. Oye, Tato, ¿qué es lo mejor que te llevas de Fabiana? Y no quisiera decir qué es lo peor que te llevas de Fabiana, pero ¿qué es ese punto de Fabiana que cambiarías para que ella fuera mejor como persona? No, no le cambiaría nada. Yo creo que lo que tiene que aprender, lo va a aprender. Y se me hace muy chida. Se me hace una persona que es muy congruente, muy apasionada, y se meten problemas por eso, se meten problemas en su trabajo, por no quedarse callada. Y eso se me hace algo padre. La verdad es que no creo que esté por mal camino sus defectos trágicos, porque obviamente tiene efectos trágicos, ¿no? Como todos los tenemos, pero no creo que estén mal acomodados. Obviamente le traen malas consecuencias, pero no creo que esté mal en su vida. Aunque llega un momento muy difícil en su vida en la serie, creo que es el tipo de momentos por los que todos pasamos. ¿Y qué es lo que te llevas de ella? ¿Qué es lo que aprendiste de este personaje? Yo creo que Fabiana le reivindica a muchas mujeres, no solo reivindica, sino señala lo importante que es para las mujeres tener experiencias de todo tipo. Y sí, o sea, vivir tu soltería, ¿no? Cuando estás soltera. O sea, porque de pronto yo he tenido mis etapas así soltera, y quieras o no, no cuento tanto, las recuerdo como con un poco de pudor o de vergüenza, ¿no? Porque pues sí. Y pues me hace padre, o sea, lo que me llevo de ella es como, pues eso, esa reivindicación, ¿no? A que las mujeres no solo tenemos el derecho, sino es importante que vivamos también cosas, como los hombres lo hacen, ¿no? Exacto. Aparte, creo que como tú lo dijiste hace un rato, algo que tiene mucho esta serie en específico con tu personaje es que es la historia de cómo una mujer vive su vida sentimental y sexual desde los ojos de una mujer, y quizá no desde los ojos de la mirada masculina, como a veces suele tratarse en personajes femeninos, ¿no? Que es, sí lo vive, pero lo vive a través de cómo lo piensa un hombre, o cómo debería de pensarse a través de un hombre. Y eso es algo que me gusta muchísimo, muchísimo de tu personaje. Y retomando esto que estoy diciendo, tú como actriz de teatro y como actriz de comedia, y en general como actriz, ¿has pensado pasarte al otro lado y decir, es momento de que yo cuente una historia, de que yo, Tato, cuente la historia de algo a través de mi propia visión? ¿Lo has pensado? ¿Se te ha antojado hacer esto? Lo pienso desde el día uno que empecé a ser actriz, o sea, y mi manera de hacer eso fue buscar los textos que quería interpretar como actriz, y empecé a escribir por ahí del 2015, más o menos, y he estado escribiendo desde entonces varios proyectos, tratando de venderlos todos, y que no siempre termina en historias de éxito, pero en eso, sigo en eso, porque sí, pues sí hay cosas que a mí me interesa contar, Ah, te perdí, ya, ya regresaste. Este, tengo un proyecto que me gusta mucho, sí, en el que creo mucho, entonces yo creo que este sí va a terminar en historia de éxito, ojalá. ¿Me puedes contar un poquito sobre este proyecto que comentas, o es como top secret? No, sí, es el guión de una obra que hice mucho tiempo, que fue justo una obra que me escribieron a mí, porque justo tenía yo la inquietud de hablar de ciertas cosas, ¿no? Se llama Una historia del diablo, y es un monólogo que hice durante cuatro años más, no, sí cuatro años, lo hice cuatro años, del 2014 al 2018, y pues me la escribieron a partir de inquietudes que yo tenía, yo quería hablar como de los celos, de la obsesión con el diablo, porque yo tenía mucho miedo al diablo cuando era niña, y tenía muchas historias de celos a mi alrededor, entonces, pues como que quería hablar de esas cosas, y me escribieron este monólogo, y a partir de la cuarentena, ya llevaba mucho tiempo como queriendo hacer los cine, y entendí como que por dónde era, entendí que era lo que realmente quería contar, y pues escribí esa versión, y esto hemos ganado. Y lo escribiste como pensando en el papel principal contigo, o a lo mejor buscar a alguna otra actriz, eso me parece muy interesante también cuando ustedes como actores se pasan a este lado, si piensan los papeles como representándolos ustedes mismos, o pensando en alguien más. Sí, a mí me gustaría eventualmente, porque me gusta mucho escribir, o sea, me gustaría eventualmente pensar en escribir para alguien más, pero realmente mi inquietud de escribir nació de la carencia de personajes que hay, interesantes, entonces, esto lo escribí para hacerlo yo, y pues sí, y espero que la gente siga escribiendo para que siga habiendo más personajes, ¿no? Y más historias, porque sí, como te digo, de pronto hay carencia en el rango de personajes femeninos. Hace muchísima, muchísima falta. Oye, hace un momento que te hice una pregunta, tú me comentaste que lo hacías a través de los personajes que tú escogías. ¿Te han llegado propuestas, y esto sí me gustaría, no sé si me lo puedas contar, que te parezcan como ofensivas hacia las mujeres, o que no te gusten? ¿Te han llegado ese tipo de propuestas de personajes, y que digas, no, ya, o sea, esto, ni al caso, no me gusta, bye. ¡Ay, el gatito! No te preocupes. Este... ¿Te han llegado ese tipo de propuestas? No, no tanto. Más bien me llegan personajes secundarios, mucho, que sirven para contar la historia de otra persona que casi siempre es un hombre. Entonces, más bien, más bien eso, pero sí, o sea, también como me he alejado mucho de la televisión, digo, ahorita ya, la televisión es otra cosa, por hace 10 años, pues eran las telenovelas, ¿no? Y nunca he hecho una telenovela, entonces no, no, sí, realmente no he vivido ese mundo en el que te paras ahí en un set, nomás a verte bonita, ¿no? Y decir tres líneas y no sé, o no sé, pero sí, sí, mucho personaje secundario al protagonista. Entonces, y eso sí es una pelea que tengo constante. ¿Por qué, Tato? ¿Por qué existe como esta pelea? Cuéntame. No, porque es un discurso que yo, que yo tengo y algo de lo que casi nunca me quedo callado, ¿no? O sea, cuando, cuando sé que existe la posibilidad de, de que, las mujeres estemos haciendo un personaje más completo, obviamente lo voy a decir, ¿no? En vez de que sea un cliché. Obviamente me ha tocado ofertas que, que igual no son denigrantes, pero sí que son un cliché. Y dices, sí, no, las mujeres no somos ese cliché, ¿no? También. Sí, entiendo, entiendo. Pasa también muchísimo con la comunidad LGBT que, nada más como ejemplo, o sea, cuando yo salí del clóset, mi mamá me decía, es que al rato te voy a ver con tacones y con pluma y yo, ¿por? Porque así, de verdad, te lo juro, y yo, no, jamás, todo pasa. Y entiendo mucho lo que comentas. Y sí me gustaría un poco saber tu opinión respecto a esto. ¿Crees que a pesar de todos estos movimientos que existen, de todo este esfuerzo del Me Too, aún seguimos en una industria machista, aún seguimos en una industria que está nominada por, por los hombres todavía? Sí, sin duda, pero siento que sí está cambiando. O sea, por lo menos la gente más joven, hay una gran diferencia entre los viejos lobos de mar y la gente más joven. Eso es lo que yo he visto. Digo, con sus excepciones, ¿no? Pero sí hay gente que está haciendo las cosas muy diferentes. Entonces, ahí vamos. No ha cambiado 100%, por supuesto que no. O sea, las historias, te digo, siguen siendo de hombres. Estoy segura que sigue habiendo como machismo. Pero estas cosas espero ya no pasen. Esto de, pues, el acoso, ¿no? La denigración, la sexualización, todo eso siento que sí ha bajado. Exactamente. Oye, y bueno, yo te voy a ser muy honesto, yo te conocí por Backdoor. De hecho, cuando yo vi todo el elenco, porque yo te entrevisté hace un tiempo para el elenco en general, dije, yo la conozco, la conozco de Backdoor, ya me acordé de ti. A mí me gusta mucho la comedia que hacen en Backdoor. Tus papeles me parecen maravillosos. Y, ¿te consideras comediante? O sea, ¿consideras que te has pasado a este lado de la comedia y decir, soy una actriz de comedia, soy una comediante? Y también, si tú crees que es difícil como hacer reír a la gente, ¿realmente es complicado el generar este sentimiento en las personas, más allá de otro que puede generarse con la actuación? Yo creo que sí soy actriz de comedia y creo que sí es importante esa, digo, no creo que sean buenas las etiquetas, pero sí es buena la, el reconocimiento de la especialización, porque sí es, sí es una especialización, ¿sabes? O sea, sí es, ajá, entonces creo que sí es importante esa conciencia, ¿no? También. Y, sí, o sea, no sé si sea difícil hacer reír, yo creo que mantenerse vigente haciendo reír es lo más difícil. ¡Wow! Nunca había escuchado esa respuesta, me parece muy interesante el, como dices, que es más importante hacerse vigente para hacer reír. ¿Cómo haces esto tú como actriz? ¿Cómo haces para seguir vigente, para seguir haciendo reír a la gente? Pues es un constante cuestionamiento de mi trabajo, ¿no? De, de, desde dónde estoy abordando la comedia, los personajes, o sea, no quisiera estarme repitiendo, ¿sabes? De estarme viciando en cosas que ya sé cómo, dónde cae el chiste, o sea, por eso digo que mantenerse vigente es lo más, es lo más difícil. Entonces, sí, pues sí, un constante cuestionamiento y estudio, ejercicios diferentes, este, cuando tengo oportunidad, hacer impro, hacer otras cosas, ¿no? Que te mantengan ejercitando otras herramientas. Oye, oye, Tato, ¿cómo, algo que me gusta mucho de la comedia hoy en día, y no, no me gustaría hacerte arroscar la pregunta, pero, ¿crees que lo políticamente correcto está como acabando con un lado de la comedia, y está llevándola a evolucionar a otro lado, y también esto ha afectado en cómo tú haces tu comedia, y en cómo la renuevas para no caer como en lo cotidiano? Ay, es una muy buena pregunta. Yo siempre he dicho, igual es muy simplista mi respuesta, y después me la voy a tener que cuestionar más, pero siempre he dicho que la buena comedia es muy difícil que sea ofensiva, porque la buena comedia agarra a todos parejo, casi siempre le da la vuelta, o sea, no, no es una burla, no es una burla a alguien, a una minoría, mucho menos, ¿sabes? Casi siempre parte de burlarse de la condición humana, incluyendo a la persona que está haciendo el chiste, ¿no? Entonces, por eso creo que la buena comedia, que es esa comedia, que tiene ese grado de sofisticación, ¿no? De darle la vuelta a los chistes, y de verse a uno antes que burlarse del otro, es raro que sea ofensivo. Puede que sea políticamente incorrecta, o sea, yo las cosas que escribo, pues, puede ser que sean políticamente incorrectas, porque escribo a veces sobre gente, este, por ejemplo, ahorita un proyecto que estoy escribiendo, pues, a ver, te voy a poner un ejemplo, el personaje, tengo un personaje de comedia, que le he hecho varios shows, ¿no? Un personaje de un entrenador, y este entrenador, es medio homofóbico, pero yo me estoy burlando del entrenador, ¿sabes? Y es muy claro que me estoy burlando del entrenador. Entonces, ahí está como que el... El giro de la comedia, ¿no? El giro, sí, sí, sí. Como el hilito de la comedia, justamente como tú lo dices, ¿no? Ajá. Creo que acabas de decir algo muy importante, porque a veces, bueno, el otro día estaba escuchando justamente la pregunta que te decía, a una comedia, no quiero decir el nombre, que se decía como de, no, es que la comedia ya no tiene que ser ofensiva, y por favor, hay que ser comedia blanca, y todo písanlo, pero también, como que pierde un cierto chiste, el hacer comedias sin eso. Y yo lo comento porque, por ejemplo, Backdoor hace una comedia como de doble sentido, que raya lo políticamente correcto, pero a la vez, sigue siendo como esta comedia viejita, con la que a lo mejor tú y yo crecimos en los dos mil, ¿no? De, de ensalada de locos, bueno, esas cosas de antes, ¿no? De Jorge Falcón. Sí. Entonces, sí me parecía como importante saber tu opinión, porque tú estás en Backdoor, y me parece muy interesante cómo hacen todos estos sketches. ¿Cómo para ti también ha sido el proceso de estos sketches? O sea, ¿te involucras en el proceso de creación, o ya llegan con, con un guión totalmente escrito, y ya nada más ustedes lo actúan? No, casi siempre podemos meterle chistes. Este, hay veces que no les gusta a los directores y no nos dejan, pero, o sea, casi siempre, y al menos yo, cada quien trabaja diferente, pero yo le meto muchas cosas. Y, y eso está padre, cuando te dejan, cuando te dejan hacerlo. Y sí, Backdoor tiene una comedia, pues, irreverente, ¿no? Que le llaman. O sea, y por ejemplo, hay varios, hay varios, este, sketches en los que, de relaciones en las que la mujer es la que está loca. Y, y no te digo que se me hacen machistas, porque pues sí están basados en algo que sí hacemos las mujeres, pero no es un cliché, no te estás burlando de la mujer. Te estás burlando del pensamiento complejo de la mujer. ¿No? Es diferente. O sea, no te estás, no, no le estás denigrando. Estás burlándote de las relaciones y de nuestras diferencias, igual de un pensamiento que tenemos las mujeres, que es complejo y que, pues es, sí es medio burlable, ¿no? Este, pues así, o sea, realmente son pocos los sketches que no, que no me gustan de Backdoor. Oye, ¿y cómo te ha caído, como persona más que como actriz, cómo te ha caído todo, toda esta fama, no sé si se puede llamar así, que yo creo que sí, de Backdoor, de cómo sobrevivir soltero, también de cuando estuviste en Guadalupe Reyes? ¿Cómo te cayó? O sea, ¿te cambió en algo a ti como tu estilo de vida? Porque, no sé, el otro día hablando con Fabricio me decía que sí la ha cambiado, como de pasar de ser como de una vida normal, a la que ahora todo el mundo le manda, oye, me encantó tu papel, oye esto, o sea, ¿te ha cambiado en ese punto? No, o sea, recibo mensajes de que les gusta la serie, y eso es muy padre. Pero no me cambió la vida, o sea, no, quizá tengo unos, o sea, quizá dejó muchos mensajes sin responder, y antes no lo hacía, ya, pero no, no, no siento que me haya cambiado nada. Perfectísimo. ¿Y qué viene para ti, Tato? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te falta por hacer? Digo, eres, y yo lo voy a decir, es una actriz joven que va empezando su carrera en esto, creo que tienes un camino enorme por delante, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué personaje te gustaría realizar? ¿En qué género te gustaría incursionar? Que digas, se me antoja muchísimo hacer esto para probarme a mí, salir como de esta zona de confort en la que he estado. Pues, me gustaría hacer más papeles en cine y en tele, o sea, es un medio relativamente nuevo para mí, entonces, pues hay mucho, mucho que hacer, hay muchísimo, porque sí hay mucha, hace mucha falta, muchos personajes, muchas historias, mucha comedia, como hace rato lo decía, me preguntaron si yo creía que Backdoy iba a tener éxito, y siempre lo creí, porque hace mucha falta, hace mucha falta de proyectos diferentes de comedia, entonces, esa es mi, esa es mi tirada, y no solo la comedia, o sea, también, me encantaría hacer algún personaje ahí más, más complejo, digo, no porque los de, el tono de comedia no sean, pero, pues sí, más ramos. A mí me parecen, a mí me parecen más complejos los de comedia, yo siempre, he dicho que, sí, hacer reír es una cosa, complicadísima, creo que es más fácil hacer llorar o asustar a alguien, que hacerlo reír, porque, para llegarle al humor a alguien, tienes que tener el don de la risa, y eso es algo con lo que se nace, y que muy poca gente, pues tiene como tú en este caso, pero, ¿te gustaría hacer como, en específico, algún género, no sé, a lo mejor que me digas, terror, o acción, algo así, o, o estás abierta al panorama, a lo que venga? No, abierta, o sea, realmente me gustaría de pronto, sí, extraño hacer drama, ¿sabes? Lo único que hice, lo último que hice de drama, fue esta hora de Oleana, y, la mi última función fue en el 2018, entonces, sí, sí de pronto extraño eso, y, pues, la peli esta que, que quiero desarrollar, pues, tiene ahí un género, muy chido, pero, no, no me toca a mí, tampoco definir el tono, eso le toca al director, me da mucha curiosidad, ver qué puede hacer con ese tono, ¿no? Pero, pero sí, no me toca a mí. Pues, pues, esperemos que, que muy pronto se haga realidad esa peli, podamos ver por qué tono se lleva, y también, sería bueno verte en teatro otra vez, con esta obra, cuando toda esta normalidad, pues, vuelva a ser normal, a lo que estamos acostumbrados, porque, si no, yo no sé qué, cómo le vamos a hacer con el teatro, vamos a estar todos así, viendo teatro en línea, que, que me parece también una muy buena opción, pero, el teatro, yo creo que se tiene que vivir de frente, para, para poder sentir la esencia. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿qué te interrumpió la cuarentena? ¿Estabas grabando algo? ¿Estabas en algo de teatro, o, o, peli? Justo la segunda temporada de Backdark, le íbamos a empezar a grabar en abril. Entonces, y, pum, ojalá sea, dicen que en septiembre vamos a regresar, ojalá. O sea, aún no tiene, bueno, digo, aún no pueden tener una fecha, pero pues, ojalá que puedan regresar muy pronto. Teatro, ¿tienes algo por ahí para, o tenías algo por ahí pensado? Ah, no, sí, iba a estrenar una, una obra, pero un restreno, se llama, ya no me acordaba, se llama, A puerta cerrada, es una obra de Jean Paul Sartre, existencialista, ahorita no sé si podría regresar a hacer esa obra, porque sí está muy, o sea, se trata de, se llama puerta cerrada, son tres personajes encerrados en el infierno, entonces está muy, sí, no, está muy existencialista, de hecho, yo empecé la cuarentena, y me acordaba mucho de esa obra, mucho, mucho, sí, te ponen un lugar muy raro, ¿eh? ¿En dónde iba a estar esa obra? Iba a estar en el teatro, híjole, ya ni me acuerdo, es uno que está en el sur, ¿el helénico? No, no, uno más grande, está, por la, por el periférico, así literal, tienes que salirte del periférico para entrar. el, el que está por una zona del IMSS, por San Jerónimo, por una banderota. Ajá, por San Jerónimo. Ajá, sí, sí recuerdo, por ahí se hizo la de Picasso, pero no me acuerdo del nombre, está al lado de una unidad habitacional, no me acuerdo del nombre, pero sí, sí sé cuál dice. No sé si decía el Rafael Solana, o no. No, yo con los nombres, dato soy una cosa, yo tengo aquí, te lo juro, y a veces, no sé, mi jefe me lo decía, es que es muy grosero, le digo, no, no es grosero, pero te juro que tengo que tener, como el nombre de medio, mundo al que voy a hacerle algo, porque si no, se me van, o sea, puede ser súper conocido, así puede ser Tom Hans, y se me va a ir el nombre. Y se te va así, justamente. No, yo con los nombres sí soy, sí soy. me sorprende que me acuerdo que me acuerdo de los nombres de amigos que hace mucho que no veo, pero yo creo que más bien como que tu cerebro estaba más tierno de adolescente, ya se quedaron ahí grabados, pero sí. no somos tan viejos, no somos tan viejos, Sí, no somos. Oye, hace unos cuantos añitos, hace unos cuantos ayeres. Oye, Tato, y ya para finalizar, sí me gustaría saber un poco, nada más respecto a cómo sobre ir soltero, ¿qué te gustaría? Digo, yo sé que a lo mejor ustedes no están muy involucrados en el guión, eso ya es más de los Zurita y de todo el equipo, pero ¿qué te gustaría que le pasara a Fabiana? ¿Por qué rumbo te gustaría que playera este personaje ahora? Digo, en esta primera temporada experimentó muchas cosas, pero ¿qué te gustaría que experimentara ahora? ¿O qué pasara con este personaje? Pues sabes que en la entrevista pasada que tuve, se mencionó de broma de, ay, cómo hacer como sobrevivir soltero en cuarentena. Fíjate que estaría interesante ver cómo reaccionaría Fabiana, en la cuarentena. O sea, todo este tema de que pues ella tenía sus, sus fuck buddies, ¿no? Ahora, ¿qué haces si no puedes ver a nadie, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Sería? ¿Sería? ¿Paranoica? Sería complicado. Si se quedara con su mejor amigo más paranoica, o quién sabe, se acaba enamorando. No, imagínate que se quede ahí encerrada con Gonzo, o se matan. O se casan, a lo mejor termina haciendo boda de Gonzo y de Fabiana, y no de Lucía y de Daniel. A lo mejor. Bueno, de Mafra y Daniel, perdón. Boda COVID, ahí, sin invitados. Boda virtuales. Estaría muy, muy, muy padre eso. Muy, muy padre. A lo mejor podría ser hasta mamá. Digo, no quiero espolear, pero estaría muy interesante ver a Fabiana de mamá. Es una buena idea, ¿eh? Para ver cómo la haces. Pues, Tato, para mí ha sido un placer verte de nuevo. Igualmente. Me, me, me agrada mucho platicar contigo, me pareces una persona muy sensata, y te deseo todo el éxito del mundo, y si me muero por ver esta película que, que vas a hacer, entonces esperemos que se pueda hacer. Hay que apoyar el cine, vamos ahí con, con los derbez para que apoyen la película. Sí, verdad. Que esos, esos hombres todo lo invierten, así que vamos a darle. Buena idea. No se me va a ocurrir. Incluso, para que entres a LOL, estaría muy padre verte en LOL, tercera temporada, si es que hacen una tercera temporada de LOL, estaría muy padre verte por ahí en este proyectillo. A ver, ¿qué tanto aguantas no reírte? Sí, estaría padre. Perfecto. Tato, te agradezco muchísimo el tiempo, muchísimo éxito, y nos estamos viendo muy pronto. Spoiler está aquí para lo que necesites cuando quieras. Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues nos vemos pronto, espero. Gracias. Cuídate mucho, Tato. Hasta luego. Igualmente. Bye. Bye. Pues muchísimas, muchísimas gracias a todos los que se unieron. Esta entrevista queda aquí guardada en IGTV, también en YouTube de Spoiler Time, y mañana no se pierdan Spoiler Night Show por nuestro canal de Facebook, va a estar Stephanie Cayo, protagonista de Forge of Nature, una película que acaba de estrenar con Mel Gibson en Apple TV, y también la pueden encontrar en Club de Cuervos, y como Caído del Cielo, también Yucatán. Así que no se lo pueden perder, les mando un fuerte, fuerte abrazo, cuídense mucho y que tengan un excelente inicio de semana. Hasta la próxima. Gracias. Aquí en la Iconic. Bye.